Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Para proteger las instalaciones y equipamiento de escuelas en educación pública del Estado, se implementará un operativo de seguridad en vacaciones, informó el secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins. El funcionario mencionó que los sectores prioritarios donde se implementarán los operativos ya están plenamente identificados, así como los planteles donde se han dado actos vandálicos con recurrencia. El secretario de Educación hizo un llamado a que los padres de familia puedan ayudar supervisando y denunciando cualquier situación sospechosa al interior y exterior de los planteles, llamando al número 066. Con información de Javier Palomino. Para elimparcial.com, Daniel Ríos. Ese podrá ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Aviso de Gobernación 2016-0089-PS09